Familia, ¿quién quiere un Starbucks natural? Pero con leche de almendras, por favor. Por ahí hay un perrito dándote la bienvenida, vean nomás. ¿Qué más quiere? Sin caras, por favor. Hasta leche de ganso tenemos por acá. Muy enfermera del estómago. Unos pedillos. ¡Álate, álate! ¡Álate, álate! ¡Álate! ¡Álate! Y ahora, familia, a prepararlo. Acá he hecho comil, azúcar, café con azúcar. Tenemos nuestro menjurje. Y ahora vamos por la lechita. Le ponemos un poquito de vainilla. Mi abuela también ya tiene uno. Y ahora sí, jóvenes, a sacar esa lechita. Se tiene que apretar como algo así para que salga. Esto ya no tiene. Ahora el niño fresa lo tiene que probar. Es así y hacia abajo. No, está bien, güey. Échale así. ¿Viste? No, no. Ya basta de estupideces. Nos va a enseñar. Quedaste. Quedé. Es difícil, ¿eh? No solo es apretarla. Debes de hacerle como algo así para apretar la leche. Es un globo, haces un anillo arriba y aprietas así. Anillo arriba y aprietas abajo. Tears, people. Qué bonito escenario. El perrillo. Estoy asustado. Mi abuela anda de borrachita desde la mañana. Este tiene deslactosada de almendras entera y light. Ustedes no lo saben, pero aquí somos de rancho, ¿verdad, ma? Que desde chiquita ustedes me daban leche bronca. Sí, desde que recién nací edad. ¿Está bien? ¡Puant! 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 Gracias.